Lo está escuchando usted, ya son interlocutores que evidentemente tienen que ver con la producción de nuestro país, que están viendo bajo sus propios ojos y experiencia lo que pasa con la economía. Pero lo que hoy ha dicho la ministra de la presidencia, la señora Marianela Prada, ha sido muy claro, ¿no es cierto? Ha señalado que no hay crisis. El presidente también lo dijo ayer, no hay una crisis estructural, sí tenemos un poco de problema porque no hay la divisa en físico, es el papel moneda, no lo tenemos aquí, pero ha hablado también de algo que es llamativo el presidente, que su gobierno está recibiendo un ataque de una especie de golpe blando. Estoy contigo, Tufi. Así es, Miriam, justamente la economía está en el centro de la agenda informativa nacional, es tema de preocupación de algunos sectores que inclusive se han reunido con el gobierno en las últimas horas. Pero para hablar de este tema está en La Paz con Miriam Claros, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Adelante, Miriam. Gracias, gracias, viceministra, por estar con nosotros. Gracias. Gracias por tomarse su tiempo. Bueno, lo que hoy ha hablado la ministra de la presidencia es muy importante. Ha dado un anuncio en torno a poder vender combustible a las personas que van en bidones, sin restricción de horario. Claro, de hecho, bueno, gracias, Miriam, por la invitación en todo caso. Un saludo también a Tufi, a toda la audiencia. Creo que hay que ponerlo en el contexto. Si vamos directo a la consulta, evidentemente, y tras una reunión es importante decirlo, que se tiene que cuidar el tema del combustible. Sí. Nos tenemos que cuidar mucho. Veíamos dentro del escenario, nosotros estamos manteniendo como Estado la subvención y lo vamos a mantener. Hay que tomar en cuenta, Miriam, solo para poner en el contexto. Esto, actualmente, desde el 2014 en adelante no se ha tenido exploración, no se ha tenido explotación y eso ha hecho que bajen los recursos, bajen la producción. Lo que significa, tenemos que importar más. Si no me equivoco, el 56% de importación es de gasolina, más del 80% de diésel y estamos cubriendo eso. Se está cubriendo y lo vamos a seguir haciendo, pero por debajo de dos vías. La primera vía, actualmente, nosotros tenemos 42 proyectos exploratorios, 28 en este momento se están ejecutando. No están en papeles, ejecutándose. Pero también tenemos industrialización. Tenemos una planta de biodiesel que nos va a significar 100 millones de dólares año de ahorro. Se va a entregar otra acá en el alto y tenemos la grande de biodiesel y con eso se pretende cubrir ese tema. Y le decimos a la población, no, vamos a, en este momento no está previsto quitar la subvención porque esto te genera, te genera un efecto de elevación de precios y es algo que estamos trabajando. Eso en tema de combustible. Segundo, me decías, se está levantando la restricción de horarios. ¿Qué significa? Que cualquier ciudadano al mes 120 litros puede cargar en cualquier estación de servicio y solo se tiene que registrar carnet de identidad, nombre, suficiente. Ese va a ser el control. Es, porque ahí se tiene el control. Usted sabe que arriba de los 120 litros hasta los 5 mil ya es la producción pequeña. Más allá de los 5 mil litros al mes la producción mediana y luego tenemos los gracos también, los grandes empresarios. Entonces tiene que existir un control. Evidentemente la restricción de horario sí se levanta, pero las personas tienen que registrarse porque pueden al mes adquirir los 120 litros cualquier ciudadano, cualquier boliviano en el territorio nacional. Tenemos que luchar contra el contrabando, tenemos que luchar contra quienes están especulando porque también ahí hay un efecto. Usted sabe los operativos que está haciendo la NH. Hemos visto las cisternas, hemos visto todo el operativo, también se ha sancionado algunos surtidores y me parece muy importante que se haya tenido este acuerdo entre la NH y también a su sur porque se ha sancionado en Santa Cruz algunas de ellas que están especulando también. O que en el debido tiempo, es el caso de lo que ocurría hoy, no se solicita, entonces se genera un vacío y ahí vemos las filas. Pero le decimos a la población boliviana, en tema de combustibles se está trabajando bajo esa política de manera muy responsable a pesar de la herencia que nos han dejado y que hoy lo estamos revertiendo. Muy bien. Ahora, la ministra dijo algo más. No solamente es ese tema de la especulación con los carburantes, es la especulación con el tema del dólar, de que no hay dinero, de que las reservas han bajado. Hay un intento, ha hablado la ministra, de desestabilización que estaría afectando al gobierno por parte de actores políticos. Mira, Miriam, lo hemos ido señalando durante todo este tiempo, lo ha hecho el presidente en reiteradas oportunidades y lo que ha ocurrido es sacar partes y mencionar y generar la polémica en medio de eso. ¿Qué es lo que se dice? Se está tratando de instalar un discurso de crisis económica que en este momento no la tenemos y le voy a dar datos concretos sobre este tema. Primero, el presidente decía, estamos teniendo dificultad para tener la disponibilidad del dólar como tienen los otros países. No somos excepción. Segundo elemento, nosotros ahora tenemos una inflación importada. La mayor parte de los productos que se importan, como el detergente, como el shampoo, por ejemplo, están con un precio mayor en los países de origen. ¿Qué significa que acá va a llegar? Con precio elevado. Con precio elevado. Por eso la salida es la sustitución de importaciones y el tema de la industrialización y las más de 170 plantas que ahora ya estamos encaminando. Pero eso tiene su camino, tiene su proceso. Pero existe ese fenómeno. ¿Por qué? Porque en el mundo, lo que hablábamos, el conflicto bélico, la situación adversa internacional, la recesión en otros países hace que se haya generado, y bueno, tenemos una inflación importada. ¿Cómo mantenemos la inflación a 1.31 al mes de abril acumulada cuando Argentina tiene más de 60? Solo para darle un ejemplo, la inflación de nosotros es 1.31, la más baja en la región. ¿Cómo mantenemos? Porque estamos tomando acciones y eso hay que decirle al pueblo boliviano. ¿Qué productos no han subido de precios y están con precios bajos? Tenemos la papa, tenemos locoto, tenemos la zanahoria y hay una cantidad de productos. Evidentemente el tomate sí está con un precio elevado. Evidentemente la cebolla sí está con un precio elevado que tiene que ver con los fenómenos climáticos. Pero estamos invirtiendo en producción, estamos invirtiendo en subvención. Yo le decía, subvención a los carburantes sí, para mantener los costos. Subvención a los alimentos también. Por eso yo veía una nota de un productor lechero que decía, estamos produciendo menos. Están también siendo subvencionados los pequeños y medianos productores. ¿A través de qué? Del arroz, a través de la producción de maíz, a través de la producción de trigo. Porque nosotros les compramos a los productores y hacemos que se produzca más. Les compramos a un precio mayor y a los panificadores procesados les damos a un precio menor. Esa es una subvención que se tiene. ¿Se está invirtiendo en riego? Sí. ¿Para qué? Para que tengamos mayor producción. Entonces, los productos nuestros, Miriam, tienen una estabilidad, salvo los fenómenos climáticos que hacen que existe esa variación. ¿Y cuál es el efecto que se está viendo? Y hay que tomar acciones sobre ello. Un medio de comunicación lo mostraba. Existe el contrabando a la inversa. Los precios están más baratos acá y se están yendo a Argentina. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. Son indicadores, Miriam, concretos, claros. Si nosotros tuviéramos en este momento el apoyo de la Asamblea y tuviésemos que nos viabilizarían los créditos, ya tiene la condición, estaría mejor. Estaríamos con mejores indicadores. Eso es lo que tenemos que entender en este contexto. Ahora hay nuevos líderes políticos que hablan, sí, de crisis. Pero también los políticos ya conocidos que hablan de una crisis estructural. ¿Qué les dice usted a ellos con ese indicador de inflación baja que tenemos? Con el indicador, también lo dijo ayer el ministro de Economía, que continuamos creciendo. No será mucho, pero estamos todavía creciendo. Primero, existe en este momento una coordinación sistemática entre, yo lo escuchaba a uno de los diputados, Jauregui, entre este nuevo bloque de oposición. Está el evismo, está la comunidad ciudadana, está Creemos y, bueno, los actores que están en medio de ellos, en una sintonía crisis económica. Hacen observaciones al modelo económico y dicen que se ha agotado. Y le pregunto, que me muestran un ejemplo de propuesta de que se basará en este momento. Y hay que ver algunos factores. El tema de la mora. Estamos, ese era el titular que se tenía, ¿no? La mora más alta. En los indicadores, el promedio en la región es 3,6. Y nosotros estamos en 3. El 97% paga de manera puntual. Entonces, hay que entender y leer estos indicadores, porque esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué tenemos para responderle, Miriam? Tenemos un fenómeno de generar el discurso de crisis, generar también la especulación, porque la especulación hace que todos vayan al surtidor, la estación de servicios se vacía y, bueno, tenemos que poner una sobredemanda y enviar más. Entonces, hay este fenómeno. ¿Qué le decimos? Primero, no hemos visto una propuesta. Simplemente una sintonía en el discurso para generar, y ahí es lo que decía el Gabinete Social, por eso hablaba la ministra y lo decía el presidente, generar esa convulsión, esa desestabilización. Miren, hay anuncios de movilizaciones. ¿Sí? ¿No? Para la siguiente semana. De bloqueos para la próxima semana. De bloqueos y todo. Por la escasez del dólar, por el combustible. El decreto 4732 está desde el 2021 vigente. Fíjense en qué año estamos. No hay un problema. De hecho, es para cuidar en tema de preventa a la población boliviana. No hay un solo problema. Y nos están diciendo, tiene que abrogarse porque va a afectar a la propiedad privada. Más de tres años y no hay un solo problema. Bueno, la ley de aduanas, la han retirado desde el senador Arpi. Sí, sí. El dólar, pero le estamos señalando cuál es el contexto que tenemos. El combustible, le estoy volviendo a señalar cuál es la situación que tenemos. Yo le decía la otra vez, tenemos nosotros 14 millones de litros entre diésel y gasolina diarios que se entrega en todo el país. Precisamente por la especulación y la sobredemanda se han incorporado 10 millones más. Entonces, ¿qué ocurre? Las acciones que se tienen que tomar como gobierno, miren, y con esto cierro. Pero estamos dialogando con ASOSUR. Lo hemos hecho con las farmacias, con SIGBABOL. Lo estamos haciendo con los gremiales. Se tiene convocatoria a los transportistas. ¿Qué le decimos a los sectores que están anunciando movilizaciones? No es necesario. No hay argumentos. Vamos al diálogo, le estamos mostrando indicadores que no se dejen engañar por discursos políticos que tratan de instalar ese tema de crisis. Y estamos yendo con datos concretos. Permítame, porque Tufi también tiene una pregunta para usted, Tufi. Viceministra, gracias, buenas noches. Bueno, el tema del dólar es motivo de preocupación. El presidente ha dicho ayer que sí es un problema la falta de dólares en el país. La pregunta va en sentido de dónde cree el gobierno que están los dólares. Están en el sector exportador, están en los bancos, porque la gente tiene problemas para conseguir dólares en este momento. Se fueron los dólares en el pago del combustible, en la importación de combustibles, en el pago de la deuda externa. ¿Dónde están en este momento los dólares que habían antes? Mira, Tufi, es importante señalar lo siguiente. Primero, la economía tiene a la bolivianización. Tenemos una economía bolivianizada. En los créditos, el 99% en el sistema financiero están en bolivianos. En los ahorros, el 89,9% en bolivianos. Existe un tema de especulación, evidentemente. Hay dos factores, Tufi, que le voy a poner de manera muy concreta. Tenemos ciertas dificultades, lo dijo el presidente, como lo tienen otros países. Estamos en la misma situación porque no somos una isla. Tenemos esas dificultades. Se han tomado acciones dentro de las acciones, por ejemplo, los acuerdos con el sector productivo empresarial. Y mientras cumplamos ambas partes, vamos a ir mejor y vamos a mejorar esta situación en tema de dólares, que usted señalaba. Cuando no se han cumplido algunos acuerdos, se han tomado las sanciones. Y lo bueno, la AFI ya ha mencionado aquello porque, evidentemente, existe más de 240 millones, si no me equivoco, en el sistema financiero. Estoy por ahí al mes de abril, que se tiene en el sistema financiero. Y es más de lo que se tenía hace un año, cuando había el conflicto incluso del Banco Fácil. Mucho más que se tenía algo de 138 millones de dólares en el sistema financiero. Entonces, ese es un dato muy importante. El siguiente que le va a decir, Tufi, son 58 millones de dólares que se tiene por la colocación de los bonos al Banco Central de Bolivia. Ahí tenemos. Y hay algo más. Mientras se puedan mejorar los mecanismos y ajustar y dejar de lado la especulación, porque también es importante decirlo, vamos a ir mejorando. El ministro de Economía decía, se están reuniendo con el sector exportador, porque también incluye y tienen parte dentro de esto. ¿Y qué se está haciendo con ellos? Van a mejorar. Están ajustando los mecanismos con el sector cañero, los productores de soya. Y en estos días, fines de mes de mayo, que ya estamos en esta época, y la semana de junio vamos a tener también mayores ingresos en lo que se refiere a partir de los acuerdos que tienen con los exportadores. Otro dato más. Y es importante también mencionarlo en este contexto. Necesitamos también los créditos. Entonces, los créditos que están paralizados y que no es para endeudarnos simplemente en tema de gasto corriente. Estamos hablando de inversión. Estamos hablando de carreteras. Estamos hablando de puentes. Estamos hablando de electricidad. Y eso genera un movimiento económico. Entonces, en la medida en que vayamos coordinados, esto va a mejorar. Estamos tomando acciones, evidentemente. Pero también hay algo acá, que es la especulación, así como se da en el tema del combustible, también en el dólar. Estoy señalando que la mayor cantidad de acciones que se realizan dentro de la economía boliviana, pues es con el boliviano. Ahora de que se necesite y que para ello se está trabajando, evidentemente tenemos las acciones y las reuniones y los acuerdos y los mecanismos que tengamos que realizar, estamos siempre abiertos al diálogo. Muchísimas gracias, Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Ha conversado con nosotros la Viceministra sobre el tema del momento, la economía en debate, posición del gobierno, visión del gobierno en relación a los combustibles y a la falta de dólares. Muchas gracias. Gracias. Más adelante les estaré mostrando un proyecto anhelado por la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, señores, por fin la selección tendrá un lugar donde entrenar. Y después de la pausa prepárese porque le estaremos presentando a nuestro conductor virtual creado por la inteligencia artificial. Ya volvemos.